Casi sin resultados, pero con las usuales controversias, transcurrió la primera sesión de la Comisión de Inversión y Presupuestos del Consejo Regional, que pretendía analizar la gestión administrativa de los recursos regionales durante el año 2017. Los costos de la reparación del edificio del Gobierno Regional y las contrataciones de última hora que debieron ser objeto de análisis, pero requieren de más información detallada, la que fue solicitada a la División de Análisis y Control. El Ejecutivo lo tiene que dar cuenta cómo ejecutó los dineros del 2017. Llegamos al 100%, pero creemos en qué se pagó mes por mes. Nosotros sabemos que se cumplió con el presupuesto y estamos en un déficit y a mí me gusta dejar las cosas claras. Esa es la reunión que vamos a tener en una reunión, para dejar las cosas claras, para saber cuánto dinero queda en este CORE y, según mi punto de vista, no queda ni un peso. Uno lo que tiene que ver con operación, sueldo, fotocopia, materialidad, va a poder funcionar como oficina. Y lo otro tiene que ver con los proyectos. Estos dos cuadros venían desfasados y no concordaban. Porque queremos saber si esa ejecución de prácticamente el 100% del presupuesto para proyectos se hicieron, se pagaron efectivamente esos proyectos, hubo ladrillo, hubo cemento, hubo construcción, o solamente hubo un cheque por 2.400 millones de turismo, un cheque por 1.800 millones de agricultura. Otro tema relevante es la renovación de contratos por un año más, cuyas destinaciones rechazan los consejeros que acusan leyes de amarre. He escuchado por pasillo que se nos está dejando gente, ya sea seis meses o a un año más. Entonces yo considero que eso no se está ajustando al mensaje que hizo la Presidenta de la República, decir, la gente que entró conmigo, que es gente política, que son, digamos, en todos los gobiernos regionales, se tiene que salir el 11 de marzo conmigo. También surgieron objeciones a la reparación que se hace del edificio del gobierno regional y los montos de dichas obras. Un monto escandaloso, más de 600, 800 millones de pesos, en hacer un repinte, porque esto es un repinte, habilitar un par de aire acondicionado, cambiar superficies de suelo, que es un vinilo, un vinilo amarillo. Entonces, ese monto no me hace relación con los trabajos. Segundo, la ejecución ha sido tremendamente lenta. En vez de estar en mejor condiciones, los funcionarios están en peor condiciones. Hoy día no saben ni dónde están los documentos. El consejero señala que se ignora el paralelo de cajas con documentos, problemas con ventanas, con el piso, el material inflamable, en fin, materias que se debe informar en detalle en la próxima sesión de la Comisión antes del 23 de febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!